Gran susto se llevó la noche de ayer un transportista cuando notó que parte de su vehículo estaba en llamas. El primer comandante del departamento de bomberos, Alberto May, dijo que efectivamente prestaron el auxilio a esta persona, donde al llegar a la altura del parque Chancanap se percataron que las llantas del vehículo tenían fuego. Al apagar las llamas hicieron su revisión de rutina para encontrar el origen del siniestro. Aproximadamente a las 21.56 horas nos habló el 066, y reportándonos que había un incendio de un vehículo aproximadamente de cartera Chancanap, costera sur. Canalizamos las unidades, canalizamos el 05, carro bomba, ambulancia 522, al mando del segundo comandante Manuel Arjona, al bordo de seis elementos, apoyo de protección civil con tres elementos. Al llegar nos percatamos que realmente estaba prendida una parte del vehículo, una parte esparcial del vehículo, entonces nos evocamos a la sofocación del mismo, prácticamente solo un lado de una de las llantas. Al término estuvimos checando, investigando por ahí qué fue lo que ocurrió con el dueño. Nos informó que solamente él se percató de que estaba incendiado la parte de la llanta. Entonces al chequear vimos que fue el roce, se sacaba la balata y empieza a rozar metal con metal. Entonces prácticamente al recalentarse agarró la llanta. Alberto May Borges resaltó que se han dado ya varios incidentes donde vehículos se incendian y muy pocos cuentan con un extinguidor, por lo que hace una exhortación a la ciudadanía a adquirir ese tipo de instrumento apropiado para su vehículo, el cual puede ser la diferencia para salvaguardar su integridad o la de su vehículo. Hay unos que sí y hay unos que no. Realmente la recomendación es que todos deben de contar con un extinguidor de 2 kilogramos. Cuando viene un vehículo de fábrica trae un extinguidor de 2 kilos de plástico. Es bueno, en un momento dado, al utilizarse hay que mandar la recarga para volverlo a tener en uso. Entonces la recomendación es que todos deben de contar con un extinguidor de ese tipo. Llevarlo al taller para revisión del sistema eléctrico, sistema de frenado, todo lo que es chequeo vehicular deben de hacerse periódicamente. Entonces, dado a estas situaciones que no se lleva, se han dado los accidentes, las revisiones de lo que es el sistema eléctrico, más se ha dado en cortocircuitos, pero sí hay que llevarlo a revisión, como tú dices, cuando tienes un vehículo ya de muchos años que no hay revisión alguna, entonces suceden los accidentes. ¿Influyen también, le comentaba, la situación de las lluvias o eso es un factor X nada más? Podría ser, en expositores eléctricas sí podría ser, pero prácticamente se vea una sobrecarga, y pues sí, sí, hay que llevar la revisión, esa es la recomendación exacta. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ricardo Méndez.